Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Feliz domingo, espero que se les esté empezando muy bien con sus seres queridos. El día de hoy me encuentro aquí en la tienda CVS. Estas ofertas acaban el 18 de agosto, por si gustan realizar una de estas ofertas. Y la primera compra que voy a realizar es en el Zaire, en los productos de P&G. Cuando tú compres lo de 15, te van a dar una estrada de 5 dólares. Y el límite es uno por tarjeta. Voy a comprar este que es de 92 onzas, este tall grande. Está por el precio de 11 dólares con 94. Y también voy a agarrar este producto Gain, que está por el precio de 4 dólares con 94. Por los dos productos me da un total de 16 dólares con 88. Para estos productos tenemos cupones digitales. Para el Gain tenemos uno de 2 dólares que usted se va a mandar a su cuenta. Y para el Thai tenemos un cupón de 3 dólares que usted se va a mandar a su cuenta. Entonces contando esos 5 dólares me da un total de 11 dólares con 88. Y vamos a recibir al final 5 ECB, que nos da un total de 6 dólares con 88. Si lo divido entre los dos, cada uno me viene quedando a 3 dólares con 44. Por lo cual se me hace un buen precio para el producto que es el Thai, ya que es grande. Y la segunda oferta que tenemos aquí es en el papel Scott. La oferta es cuando tú compras la de 20, te van a dar un extra de 5. Límite es uno por tarjeta. Voy a agarrar dos de este papel Scott de 6.99. Y también voy a agarrar un paquete de servilletas, que es este que está por el precio de 5 dólares con 49. También están calificando los Kleenex. Voy a agarrar tres cajitas, ya que está ahorita por el precio de compras tres y te salen a cuatro. Por los seis productos me da un total de 23 dólares con 47. Vamos a utilizar dos cupones de 50 centavos para el papel Scott y uno de 50 centavos para las servilletas. Este está disponible en SmartSource Julio 29. Y tenemos un cupón digital de 75 centavos en la compra de tres Kleenex en la aplicación de CVS. También está el cupón manufacturero, pero yo utilicé ese cuponcito de 75 centavos. Y descontando esos dos dólares con 25 centavos me da un total de 21 dólares con 22. Y también la máquina roja me dio un cupón en la compra de 10. Te descuenta dos dólares. Esos son los productos Scott y Kleenex. Descontando ese cupón de dos dólares me da un total de 19 dólares con 22. La aplicación de iBotan está dando un reembolso por el papel Scott, que es este, en el anaranjadito. Y en la aplicación de Checa Fatihuan está dando un reembolso de 75 centavos para las servilletas, que está muy bien. Descontando esos reembolsos me viene dando un total de 17 dólares con 47. Y al final como voy a recibir 5 y CVS me da un total de 12 dólares con 47. Si lo divido entre los seis productos, cada uno se puede decir que me viene quedando a 2 dólares con 7 centavos, que suma en precio. O si no, voy a descontar los 3 dólares con 25, que son los puros Kleenex. Ya que es algo más pequeño y debería de costar menos. Entonces voy a descontar, son 12 dólares con 47, menos 6 dólares con 25. Me da un total de 9 dólares con 22. Si lo divido entre los tres productos Scott, me da un total de 3 dólares con 7 centavos por cada paquetito, que aún así es un buen precio. Y el próximo producto que pienso realizar es en los cosméticos Reblon. La promoción es cuando tú compras la de 12, vas a recibir unas reservas de 4 dólares. Límite es uno por tarjeta. Yo voy a comprar este producto que es nuevo, está por el precio de 9 dólares con 99. Y voy a comprar este producto, el Kiss Balm, está por el precio de 4 dólares con 99. Por los dos productos me da un total de 14 dólares con 98. La máquina roja me dio un cupón en cosméticos en la compra de 15, me descuenta 4 dólares. Me da un total de 10 dólares con 98. Y también me dio un cupón en la compra de cualquier Reblon. Me descuenta 4 dólares. Me da un total de 6 dólares con 98. Pero como al final voy a recibir 4 ECB, me da un total de 2 dólares con 98. Lo mejor que la aplicación de Checkout 51. Tenemos un reembolso de 1 dólar en producto labial. Descontando ese reembolso me da un total de 1 dólar con 98. Si lo divido entre los dos productos me viene quedando a 99 centavos cada uno. Que se me hace un buen precio ya que el producto es nuevo. Y amigas, acabo de salir de la tienda. Se me olvidó también decirles de que los Trolley están a 2 dólares. Y cuando usted compra uno le van a dar un ECB de 2 dólares. Y que le viene quedando completamente gratis. El límite es uno por tarjeta. Así que espero y puedan aprovechar. También esto es lo que compré. Todos los cupones se aplicaron muy bien. Espero y ustedes tengan la oportunidad de realizarlo. Y que tengan un bonito día. Bye. ¡Suscríbete al canal!